Bueno, vamos a ver las habitaciones Qué modernizado Bienvenidos, mi gente bella, a un nuevo video Hoy me vine a pasar una noche a un hotel Elegí el hotel Fuente Mayor que se encuentra en la terminal Este hotel que está al lado de la terminal Lo cual es la característica que tiene Que por eso fue que quise venir a conocerlo Es que es el único hotel del país Que está integrado, digamos, dentro de la terminal de Oblimus Y la idea que tiene es la practicidad de las personas que vienen viajando en micro Poder quedarse o alojarse en el hotel Y si no, también tenés la posibilidad de quedarte unos días acá si viniste a vacaciones La terminal de Mendoza es una de las más importantes y con más salidas y llegadas de buses de Argentina Esto se debe a que Mendoza es una de las ciudades con más población del país Y es una de las ciudades que recibe más viajeros de diferentes puntos La ubicación de la terminal es muy céntrica La terminal se encuentra a dos kilómetros de la Plaza Independencia La cual se encuentra en la ciudad de Mendoza Cuenta con espacios de confort para los pasajeros Cuenta con una sala de preembarque como los aeropuertos Está climatizada, tiene seguridad y espacios de cafetería La terminal cuenta con un paseo de compras donde tiene 160 locales Entre los que se encuentra cafetería, restos, kioscos, tienda de deportes, McDonald's, bancos y juguetería entre otros El hotel se realizó muy rápido La estructura de este hotel se hizo en 8 meses Bueno, como les decía, este hotel tiene varias cadenas en Mendoza Tenés el Puente Mayor en Valle de Uco, que es muy bonito También tenés Puente Mayor en el centro de Mendoza Ahora este nuevito que hace poquito, que se inauguró Que es el que está al lado de la terminal Les cuento un poco cómo es el hotel El hotel es un hotel que no es muy grande Tiene dos pisos y tiene 75 habitaciones Nosotros estuvimos parando en el primer piso La habitación que alquilamos nosotros era una triple Las habitaciones son muy cómodas y muy amplias Cuenta con baño privado, vas a contar con toallas Te dejan shampoo, crema de enjuague y jaboncito Las habitaciones cuentan con camaquín Que son muy cómodas y muy amplias Cuenta con una caja de seguridad para guardar tus cosas importantes Como también un pequeño roperito para guardar tus cosas y tu ropa También tiene TV Cuenta con un minibar Donde nosotros nos encontramos con dos agüitas Las cuales tenés que abonar cuando te vas Tiene una mesa de escritorio Y cuenta con equipos de calefacción y refrigeración Les cuento un poquito que el hotel no es muy económico Pero bueno, tiene la practicidad que si viniste viajando Y tenés que pasar una noche o tenés que esperar para viajar al otro día Vas a estar cómodo y tenés todo ahí cerquita, digamos Bueno, son las 6 de la tarde y nos dio ganas de merendar Así que enfrente al hotel tenés el McDonald's Bueno, para quien le gusta la comida rápida Cruzas y lo tenés acá cerquita Es una opción que está buena Si por ejemplo te quedás un día Si viniste y tenés que quedarte una noche Y después al otro día salir para otro lado Tenés la opción del McDonald's que está cerquita Y es rápido y es una opción rápida Si no, si estás alojado en el hotel Porque viniste a quedarte mucho más días Que puede pasar también Estás en pleno centro Así que muy cerquita de acá Tenés Aristides Tenés el centro de Mendoza Donde vas a tener varias opciones para comer Para merendar Se dan la posibilidad Como el hotel no tiene restaurar Se dan la posibilidad de poder venir acá Comprar para comer Y venir a comerlo en el espacio que tiene el hotel Que cuenta con desayuno Que el espacio donde se da el desayuno También te permiten traerte las cosas para comer Te dejan usar la vajilla Así que eso está bueno al no tener restaurante Y llegamos a la parte que más me gusta Que es la del desayuno El desayuno era bastante abundante Tenía varias opciones Desde lo dulce hasta lo salado Bueno, ya estamos llegando al final del video Bueno, me gustaría contarles un poquito con más detalle Acerca de esta experiencia Bueno, les voy a decir algunas cosas positivas Que vi del hotel Y algunas cosas que por ahí No me parecieron tan buenas Que por ahí te sirven a la hora de elegir Si hospedarte acá o no Bueno, como algo positivo Y algo que me gustó mucho Es que el hotel es muy lindo Se nota que el hotel es muy moderno Es muy cómodo Las habitaciones son las que tuvimos nosotros Por ejemplo, son muy amplias Las camas son muy cómodas El hotel cuenta con pileta Que la tenés al costado La pileta no es muy grande Pero me gustó Porque era temblada Entonces, bueno, yo me imaginaba Que iba a estar helada Pero no, estaba re linda Otra cosa también Que por ahí no me gustó mucho Es que el hotel no tiene salida a la pileta Entonces la pileta Tenés que, para ir a la pileta Tenés que pasar por la entrada Digamos, donde está la administración Donde están los sillones Para esperar Entonces, bueno Vos vas a la pileta Por ahí todo vestido Para la pileta Viste, con malla Con short Y te da como un poquito de cosa Tener que pasar por adelante de todos Creo que estaría bueno Que el hotel tenga un acceso Como en el costado del hotel O en algún lugar Donde no te sientas tan incómodo Como les contaba No es un hotel muy barato No es tan accesible Las noches están un poco caras Cosas que por ahí No me gustaron mucho A la hora de Si tendría que elegir Por ejemplo, este hotel Para quedarme varios días Primero y principal Es que, bueno El hotel está en un Lugar Que como les contaba Está al lado de la terminal Entonces Hay mucho ruido Justo la habitación Donde estuvimos hospedados Está al lado De donde salen Digamos Los micros Y enfrente tenemos La estación de servicio Entonces Toda la noche Se escucha Movimiento De Micros De bocina De Todo Todo el tiempo Entonces La noche No es silencio Yo no sé Del otro lado Que da la autopista Cómo será Yo supongo Que también Debe ser un poco ruidosa Porque da justamente La autopista Pero Justo donde estábamos Nosotros A mí me pareció Un poco ruidosa A mi parecer Bueno Esto es personal Creo que es un hotel De paso Un hotel Lindo De categoría Por si venís A Mendoza Y tenés que pasar Uno o dos noches Parece que el hotel Está estratégicamente En un lugar Que está buenísimo Porque estás Al lado de la terminal Así como bajaste De la terminal Te venís al hotel Es un hotel Es un hotel lindo Es un hotel Cómodo También es un hotel Que te permite No sé Reuniones de trabajo De negocio Bueno mi gente bella Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Como saben Yo vengo Experimento por ustedes Para que Les pueda dar información A ver si les sirve O no A la hora De elegir Si quieren venir acá O a otro lugar Si tienen ganas De que Vaya a algún lugar Que les gustaría conocer O quieren que les muestre Algún lugar específico Que me lo dejen En la cajita De comentarios Como les digo siempre No dejen de suscribirse A mi canal De darle un me gusta Algún comentario Así seguimos creciendo Y bueno Nos vemos En el próximo video Chau chau